Tenemos un amplio abanico normativo para garantizar que la administración, el conjunto de la administración, la administración central, la administración autonómica, la administración local, sirve y tiene que servir a los intereses generales de la sociedad. Y tenemos los mecanismos, los instrumentos, las herramientas precisas en el conjunto del ordenamiento jurídico para hacerlo efectivo en caso de que haya un incumplimiento por parte de algunas de las instituciones o de las personas competentes en la materia. Aquí lo importante, vuelvo a decir, es cumplir el marco normativo y las leyes, ya sea la Ley de Seguridad Nacional, ya sea nuestra Constitución en primer lugar, como el elemento y la cúspide o cualquier otra norma, se aplican cuando los supuestos de hecho concurren.